Estamos con Claudio Ersinger, quien pertenece al Ateneo Tandil del Tercer Siglo, porque va a haber una exposición muy interesante. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal Cecilia? Muchas gracias. Bueno, contanos a ver de qué se trata esta exposición que va a haber acá en nuestra ciudad. Bueno, sí, mira, mañana que es viernes 14 de diciembre, desde las 19.30 horas, en el salón que tiene el Hostal de la Sierra y en la Avenida Avellaneda, 900. Hermoso lugar. Vamos a hacer el cierre de un año de trabajo bastante intenso que hemos tenido, que empezó en el mes de marzo, cuando hicimos la presentación de este Ateneo, que es, les recuerdo a los que nos están viendo, es un espacio de debate de políticas públicas de tandilenses, básicamente, somos todos de acá de la ciudad, vecinos, que se han acercado y han aceptado esta invitación de venir a discutir en distintas comisiones de trabajo qué es lo que quieren para la ciudad de Tandil de los próximos años. ¿Y qué es lo que surge de todo esto, de todas estas charlas? Mirá, se constituyeron varias comisiones. Está bueno esto de saber qué es lo que queremos, ¿no? De hecho, vos sabés que escuchando a la gente se aprende mucho, sobre todo quienes estamos por ahí en la política, trabajando y tratando de aportar soluciones, cada cual en su expertise, en su especialidad, y bueno, las preocupaciones han surgido de aquella primera reunión en el mes de marzo, donde hicimos una pequeña encuesta y la gente se manifestó preocupada, por ejemplo, por la salud pública. Que vos decís, mirá, la salud pública en Tandil funciona bien, sobre todo cuando uno recorre y anda por otras localidades, pero la preocupación de la gente está en que la ciudad crece mucho, año a año, cada vez somos más, y la infraestructura de salud es muy costosa. Y bueno, entonces la gente se va imaginando qué va a pasar dentro de 10 años si la inversión en salud pública municipal no sigue el mismo ritmo de crecimiento que tiene la cantidad de gente. Nunca me hubiera imaginado que ese era uno de los temas de preocupación. Ese es el tema, por supuesto, de la movilidad, lo que es urbanismo y movilidad, que significa cómo va creciendo la ciudad y cómo nos vamos moviendo dentro de la ciudad, desde las zonas más periféricas a la zona céntrica, el transporte público, el estacionamiento y el desplazamiento de los autos. Bueno, hay una comisión, por supuesto, que no todo es tan crítico, que es Deporte y Cultura, donde también se trabaja mucho. Bueno, distintas comisiones. Qué interesante. Hemos ido haciendo también a lo largo del año algunos eventos donde se ha invitado al público en general y por eso vuelvo a lo del viernes, a lo de mañana viernes. Es el cierre, digamos, del año. Es el cierre del año y hemos invitado a un reconocido periodista de medios nacionales, a pesar de que es nacido en la ciudad de Las Flores. Ah, nació en Las Flores. Que es Paulino Rodríguez, seguramente lo tienen que haber escuchado en Radio Continental durante muchísimos años, o en el Canal 26, que tiene un programa diario en Canal 26, o también a través de sus notas, porque escribe también en el diario La Nación. Bueno, lo invitamos a venir a charlar un poco de política y cuál es su visión de la política para el año 2019, en este año que termina, que ha sido un año muy movido en distintos campos, en el área económico-financiera, en el área política, y bueno, pero el año que viene, que es un año electoral, que es lo que nos espera un poco desde la visión de un periodista, como decía, de mucho reconocimiento, y que va a ser un análisis en base a la infinidad de entrevistas que tiene con distintos actores políticos que nos va a comentar. Es un periodista muy sagaz, muy crítico también, que sabe, tiene una mirada muy amplia de lo que pasa y también conectado con el mundo, como Argentina aislada, tiene una mirada muy interesante, que para escucharlo es fantástico. Exactamente, así que es una oportunidad para los que se quieran acercar, a partir de las 19.30, mañana en el salón que tiene el Hostal de la Sierra, ahí en la Avenida Avellaneda, la entrada es libre y gratuita, simplemente llegar con cierta puntualidad, porque los lugares son limitados, no más de 80, 90 lugares, con lo cual seguramente vamos a estar a salón colmado. Fantástico, te agradecemos mucho, Claudio, la visita aquí a la ciudad y todo este trabajo que sin dudas hace, como decimos siempre, cada uno desde su pequeño lugar va haciendo aportes positivos para cambiar, para mejorar, siempre todo funciona mucho mejor. Seguramente. Gracias. Claudio El Singer, bueno, con la invitación mañana a la presentación de Paulino Rodríguez, que va a estar aquí en nuestra ciudad, un periodista fantástico, que vale la pena escucharlo, esto va a ser mañana a 19.30 en Avellaneda 909.